Sabroso, bendiciones a toda mi gente, a toda mi universidad, gracias papá Dios, otro día más, como me dicen, el loco, yo estoy más loco que el loco, a ver María pues, sabroso. Que se echen mañana, que vivan su vida, que a mí me dejen en paz, la gente dice que yo estoy loco, pero hay más locos que yo, la gente dice que yo estoy loco, pero hay más locos que yo. La gente dice que yo estoy loco, pero hay más locos que yo, a todos los conozco, y no salen por televisión, la gente dice que yo estoy loco, pero hay más locos que yo. Ellos hay que meterlos en el manicomio, como banda de la Constitución, que dicen que yo estoy loco, pero hay más locos que yo. Así decía la mierda, te dicen que yo estoy loco, pero hay más locos que yo, la gente dice que yo estoy loco, pero hay más locos que yo. Y yo, si tienen alguna duda, le hago la demostración. Mira, Joel, anda diciendo por ahí que tú y yo te vamos en Oturio. Bueno, mira, ellos creen que tú no estás loco, pero lo que ellos no saben es que yo soy Oturaira, el zorro. Y yo, el del agua para los gaios, como un vijarapa que se... Agua para los gaios, oye, no, qué ridículo. ¡Baila! Agua para los gaios, oye, no, qué ridículo. Dicen que yo estoy loco. Yo tengo rumba pa' ti, murlando, échate para acá, ven con el ojo. No, pues tú estás en rosa, así que déjate esto el que está quieto, pa' que no aparezca, oye. No, pues tú estás en rosa, así que déjate esto el que está quieto. No, pues tú estás en rosa, así que déjate esto el que está quieto. Y con la ruta que traigo seguro que yo te exploto. Que no me venga como verás, que lo que traigo es de todos los votos. Mira que ahora sí, se soltaron los votos. La gente dice que yo estoy loco Pero hay más loco que yo Y llegó el loco a Boston ¡Ay, mi madre!